Locos por NFL, ¿cómo están? Lunes de noticias, la información más relevante en el mundo del NFL Sí que sí Y empezamos con el inicio de la pretemporada para todos los equipos Este jueves da inicio la semana 1 Y tendremos partido jueves, viernes, sábado y domingo Ahí está el calendario Bastante, sí Recuerden, de hecho, que el jueves estaremos reaccionando en vivo al duelo de Patriotas contra Panteras Así que los esperamos aquí en YouTube, jueves a las 5 de la tarde Bueno, ya nos vemos, amigos De hecho, este podría ser nuestro último lunes de noticias del año Dado que el siguiente lunes tendremos el resumen de lo que pase en la pretemporada Así que, por favor, todos dejen su like Porque puede ser último lunes de noticias que nos acompañó tantos meses en esta temporada Sí, una sección muy amada y muy gustada por todos De hecho, hablando de la semana 1 de pretemporada Zach Taylor, el coach de los Bengals Planea iniciar con titulares el partido del domingo ante Bucaneros Incluido a Joe Burrow Así que si quieren ver a Joe Burrow, no se lo pierdan El domingo a las 5 de la tarde Buen encuentro De hecho, de la misma manera, Dimiko Ryans También iniciará a todos sus titulares en su segundo partido de esta pretemporada Para quienes quieran ver también a CJ Strauss La gente de Houston al pendiente Por el lado de los Raiders, bueno, pues parece que la carrera para ganar el puesto de titular en quarterback Le está ganando Garner Minshew Pero de hecho, bueno, ya dijo Antonio Pierce que el sábado en su partido de pretemporada Le dejará jugar a los dos un cuarto completo Así que fans de Raiders, estén al pendiente el día sábado Juega su equipo El tema de Mariscal, ¿no? Que está muy a la vista ahí Sí, normalmente muchos equipos como los Rams, por ejemplo Deciden jugar toda la pretemporada con suplentes Pero bueno, hay algunos que sí deciden jugar con titulares Quedan al pendiente por lo pronto jueves a las 5 de la tarde Patriotas contra Panteras El partido del año, Lucetta Muy esperado en el calendario De hecho, se dice que Drake May está jugando muy mal, ¿no? Ya se dijo que el titular va a ser Jacobi Brissett Pero se piensa que incluso el quarterback de sexta ronda que tomaron Lo está haciendo mejor en trading ¿En serio? Ya veremos, ya veremos qué pasa Por ahí hay reporteros que dicen que parece como un Matt Jones ¿No? Drake May justamente lo están comparando a Matt Jones Es un Matt Jones reloaded Pero por eso te esperamos el jueves a las 5 Y vamos a ver qué tal juega Drake May Ay, no, güey Vamos a sufrir este año, hay bastante Saludos a Rudy, a Mariana A todos, ¿no? Sí, a Charles Terror también Pero bueno Vamos con información también del día de hoy Los Chiefs extendieron el contrato de su pateador Harrison Butker Por 4 años y 25.6 millones de dólares Mira, buena lan Convirtiéndolo en el pateador mejor pagado de toda la NFL Con 6.4 millones de dólares en promedio anual Buen billete Muy por encima Bueno, no tan por encima Pero por encima de los 6 que cobra Justin Tucker y Jake Elliott Ok Y además fue pieza clave en el Super Bowl Yo creo que merecidísimo que Harrison Butker sea el quarterback mejor pagado Sí, es que hable Y la parte muy bueno en el emparrillado, ¿no? Ya fue el emparrillado Bueno, ha dicho una que otra cosilla por ahí, ¿no? Ha sido un poco desafortunado Pero bien, bien por Butker Bueno, también noticia de hoy Los Lions y los Giants tuvieron práctica conjunta Ay, ¿qué pasó? Y terminó en pelea Ahí está Ah, no bueno Y el que inicia la pelea es Daniel Jones ¿En serio? Vean, es ahí el de la casaca roja Llega, empuja, provoca por ahí la riña Ajá, se llamaron los chingazos Aquí lo que se le empezó a cuestionar es de que viene de una lesión de rotura de ligamento Sí Pero qué tal anda soltando chingazos, ¿no? Y no, y como ahí volvió Ya le pagaron, entonces ya le vale madre, ¿no? Ya, hasta le conviene a él si lo lesionan, le conviene si le pegan Sí, entonces me caliento y empiezo a madrear Pero pues ahí está Daniel Jones, muy malo lanzando pases de touchdown Pero muy bueno ¿Qué tal? Ahí para los chingazos Lanzando los ganchos, ahí sí salió bien De hecho, siguiendo con el training camp, amigos Tenemos muchas lesiones que preocupan a varios equipos Sí La más llamativa es la de Justin Herbert Malas noticias para los Chargers Herbert Justin Herbert está lesionado No, puede ser Va a estar fuera de entrenamientos, se dice que de una a dos semanas Ah, bueno, no es tanto Al parecer no es grave En el papel va a estar listo para la semana uno Pero bueno, va a perder tiempo de práctica Tanto con sus compañeros como con sus nuevos receptores Así que al final no es tan grave porque puede regresar Pero sí se va a perder de estas repeticiones que al final son claves Así que, ojo con los Chargers, ¿no? No, sí, sí, con Herbert San nuestros Chargers no sirven para nada Pues imagínate ya con este tipo lesionado De hecho, al parecer el que va a estar lanzando el training camp Y en pretemporadas es Easton Stick Ah, ok ¿Para qué chingos tienes por allá Easton Stick? Mejor contrátate otro jugador, cabrón Que nos diga la gente en los comentarios Quienes ya tienen el jersey de Easton Stick Que nos comenten por allá Mándenos la voz Otro lesionado es el receptor de Andrew Hopkins De los Titans Ah, no me digas, Hopkins se fue Pero él sí estará fuera de cuatro a seis semanas Ok Está en duda que pueda jugar en semana uno contra los Bears Así que los Titans, malas noticias para ellos No, imagínate, llevas tantos meses esperando la temporada Y te lesionas a la hora buena Este es el deporte, así pasa con el fútbol Así pasa De hecho, siguiendo con los Titans Rapidísimo, por ahí se dice que Will Leaves está jugando muy bien Ah, sí anda bien Que ha progresado muchísimo respecto a lo que se vio de él el año anterior Ah, qué bueno Ya veremos, ¿no? Ya veremos porque también se dicen muchas cosas en training camp Y al final poco es verdad Hasta que se lance lo Boydegus allá en septiembre Lo vamos a verificar Malas noticias para los Rams Su receptor estrella Pucanacua abandonó la práctica del día de ayer Con una molestia en la rodilla Se estaba haciendo popó Se dice que se podría también perder el inicio de temporada regular Por ahora los Rams no han dicho nada No se sabe cuándo regresará Pero al parecer va a tardar varias semanas No, pues una baja muy sensible, ¿no? Pucanacua que la rompió el año pasado Imagínate que se les va, lo van a sufrir Y siguiendo con lesiones de los Browns El ala defensiva Salarios Smith Tuvo que abandonar la práctica Otro También con mucho dolor Incluso abandonó el terreno en el carrito de las desgracias En serio Por contusión en la rodilla Así que las lesiones en training camp están a todo lo que da Están al por mayor Sí Y los equipos preocupados Porque te digo, las armas son armas clave El que sí regresó de su lesión fue Gino Smith Se perdió una semana por tener una lesión Y ahora ya regresó a entrenamientos Gino Smith Apenitas el buen Gino Smith Un abrazo para el que siempre nos sigue Vamos a hablar un poco del tema de contratos Los Bears extendieron el contrato de su receptor DJ Moore Por 4 años y 110 millones de dólares Con 82 de ellos garantizados Qué buena fe Promedio anual de 27 y medio millones Muy buenos Sí, oye Luchosos Muy buena lana Ahí está un receptor que siempre ha demostrado Tener una gran ética profesional Ajá Y yo creo que DJ Moore a mí Se me hace mejor receptor que Brandon Ayuk Incluso Recibe 27 y medio millones Brandon Ayuk quiere a fuerza a los 30 Y según reportes del día de hoy en NFL.com Se ve más probable que los Niners cambien a Brandon Ayuk A que se quede con el equipo A que le paguen la lana A que firme una extensión Ahora, ¿por qué esto no se ha dado? ¿Por qué estamos ya cerca del inicio de temporada? Y todavía ningún equipo se hace de los servicios de Ayuk Ajá Primero porque los Niners pedían mucho a cambio, ¿no? Sí Recordemos que el jugador pertenece a los Niners Entonces si cualquier otro equipo lo quiere cambiar Tiene que dar algo, una moneda de cambio Puede ser un pick de draft, otro jugador o lo que sea Sí, claro Quieren ajá Entonces los Niners querían una primera ronda Yo creo que a lo mejor valen una segunda Están locos Y ahora después de hacer el cambio Ya que te haces los servicios de Brandon Ayuk Ajá Tienes que darle el contrato que pide Entonces te cuesta caro Te cuesta una primera o una segunda ronda para los Niners Y además pagarle los 30 millones que quiere el Angelito, ¿no? Ah, ok, entonces doblemente caro, sí La franquicia y el salario que él devenga cada mes Pero según reportes es más probable que salga de la franquicia a que se quede Bueno, y el problema es que ya la temporada ya va a estar por comenzar Y ellos no han arreglado su pelea Y no han entrenado Ajá Entonces son muchas cosas el tema contractual Un perder-perder, ¿no? Porque él no está a tono y el equipo tampoco tiene a su jugador Sí, sí, sí Vamos con noticias de los Cowboys Pero ahora no es noticia ni de los jugadores Ni de los dueños Ni del dueño Ni del dueño que siempre hay que hablar Sino de los aficionados que Los aficionados Al parecer han abandonado al equipo Ahí está No han asistido al training camp No, busqué tristeza A ver que solo se ve el estadio Así es como han lucido las gradas Las gradas Es uno de los equipos, si no es que el equipo más popular de toda la NFL Sí, en el mundo Pero bueno, por fin la afición castiga de cierta manera Las gradas vacías, ¿eh? No, bueno Para un training camp que normalmente siempre están llenas Sí, el equipo esté bien o mal El estadio lo llena y la gente está apoyando Parece que ya se están hartando y qué bueno, ¿no? Sí ¿Cuántos años sumidos en la mediocridad? Sí, muy mal por ahí Y yo creo que bueno que los aficionados por fin dejen No, está bien Estar ahí apoyando Que se sienta la maldita presión Vamos con noticias de los Falcons Kirk Cousins está generando mucha expectativa en Atlanta ¿En serio? La franquicia dio a conocer que están vendidos todos los boletos en casa para su temporada Sold out, Gus, no queda uno solo, ¿eh? Sold out, cosa que no pasaba en 20 años En 20 años los Falcons no habían vendido todos los boletos de su estadio Y de hecho nos había tocado, ¿no? Hemos ido por ahí al estadio de Atlanta dos ocasiones Sí, claro, Mercedes Y muchos lugares vacíos, de hecho Desangelado, ¿no? Desangeladón a la afición, échenle más ganitas Sí Pero bueno, parecer Kirk Cousins está llevando de regreso La alegría a la afición Pues ojalá no se decepcionen Es lo que te digo, están poniendo las esperanzas muy en alto El madrazo puede ser más fuerte Son mi Cousins que también se las gasta sabroso Vamos con noticias de los Packers, amigos Que presentaron un nuevo casco alternativo Ah, qué bonito, ¿y qué tal está? ¿Qué color creen que sea? No, no me digas que es el maldito color blanco ¡Blanco! No, no, ya te lo estoy diciendo de broma Ahí están, van a ser usados con un uniforme completamente en blanco Ahí está la foto de Jordan Love Otra vez en blanco Sí, qué poca creatividad, el NFL Ahí sigue Los Packers deberán sacar un verde, un azul O los retro que han llegado a sacar, ¿no? Claro, que son muy bonitos Pero un blanco igual que los Vikings Igual que los Jaguares Igual que los Bengals Como que se les acabó la creatividad, ¿no? Sí Y nada de identidad O sea, este blanco, ¿qué carajos representa a los Packers? Nada tiene que ver con los Packers En absoluto De hecho deberían sacar de una vez, otra vez más bien El uniforme dorado con azul Ah, claro Que fue hace años, ¿no? Que usaban los Green Bay Packers Sí, es mítico Pues sí Pues bueno, yo creo que esta tendencia se está copiando Que no dudemos que próximos equipos van a estar con ¡Blanco! Va a llegar un momento que en el 2040 Todos van a ser blancos Todos van a ser blancos ¡Ah, chingado! Es toda la información al día de hoy Pero tenemos farándula Ahora sí, se rompió la racha Se rompió la racha O sea que terminamos los lunes de noticias Con farándula Recuerden que hace unas semanas reportamos que Jordan Addison fue arrestado Tras ser encontrado dormido en su auto Estacionado en un carril de una autopista Le tocaba un joven, despierte por favor Pues resultó tras los exámenes toxicológicos que sí estaba bajo la influencia del alcohol Traía unos quiebres encima Con lo cual, bueno, por algo se quedó jetón, ¿no? Sí Con lo cual, bueno, se van a levantar cargos en su contra De hecho, manejar bajo influencia en Estados Unidos es algo muy grave Muy penado Sí, va como a tu historial Ah, claro Y además espera que la NFL pudiera, este, sancionarlo También ¿No? Recordemos que lo de Jordan Addison salió o sucedió una semana después de la muerte de Kyrie Jackson Ajá Entonces yo creo que la NFL va a poner mucho más, este, atención a esos Mucho énfasis, ¿no? Sí, mucho más a esos jugadores que pues tengan este tipo de malas conductas fuera del emparrillar Pues hay que aplaudir ese tipo de medidas, ¿no? Para que no vuelva a suceder Sí Tanto en la parte civil como en la parte deportiva le va a caer la justicia al buen Addison Esperemos que así sea y pues mala noticia para los vikingos Y reiteramos que no hubo daños, que solo creo que se quedó de Jordan Ah, con ahí Afortunadamente para él, ¿eh? Sí, pues recordemos lo de Dwayne Huskies, ¿no? Que se quiso cruzar la interestatal No, mame, como 15 carriles, afuera Destino final Pero bueno, es todo por este video, último lunes de noticias del año Ah, no me duele El siguiente lunes tendremos el resumen de la semana 1 de pretemporada De la semana 2, de la semana 3 Ajá Y en la cuarta semana, pues ya nuestros picks de, pues ya de la De la temporada, de la semana 1 Así que bueno, denle like Destruyan el botón de like Vamos por 20 mil likes Porque el lunes de noticias nos hizo mucho más ligero el offseason Sí, claro Nos acompañó seis meses Sí, yo me gustó Si seguiste los lunes de noticias desde el mes de febrero, comenta despedida Despedida Comenta despedida si es que los lunes de noticias alegraron tu inicio de semana Queda pendiente a todo lo que haremos Tenemos mucho análisis previo a la temporada El día de mañana vamos con el análisis previo del este de la nacional Cowboys, Águilas, Giants y Commanders La peste ¿Quién se la lleva? Sí El miércoles tendremos nuestro podcast de casi dos horas rankeando a todos los corebacks Vamos por tres horas Un clásico del canal Vamos a rankear a todos los corebacks, hasta los suplentes, los novatos, todos Vayan, sí, no se lo pierdan El jueves tendremos transmisión en vivo a las 5 de la tarde de Patriotas Panteras Así que mucho contenido, activa la campanita Para que YouTube te notifique en cuanto subamos un nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión Esto por comenzar señores, no se lo pierdan Recuerda además hacer tus apuestas en micasino.com Entra al sitio micasino.com y es el mejor sitio de entretenimiento online en todo México En todo el país Solo con registrarte sin depositar, solo con completar el registro de tu perfil Validando tu correo y número de teléfono Recibirás 500 pesos de regalo Sin depositar, 500 pesos de regalo registrándote con el código LOCOS Y que tenemos para mañana, para mañana martes el béisbol Para mañana Gustavo, tenemos Dodgers contra los Phillies de Filadelfia Dos grandes en la nacional Los Phillies que están cayendo a pedazos Así es, y vamos a apostarle a los Dodgers a que ganan por cualquier marcador Que Dodgers gana por cualquier marcador y se paga 1.86 86 de ganancia por cada 100 apostados Ajá Así que vayan a micasino.com Solo recuerden que el servicio es exclusivo para mayores de edad Y se promociona únicamente por fines de entretenimiento y diversión Por favor no se claven con las apuestas No puesten los terrenos del abuelo, por favor Que tanto trabajo le costó Es todo por este video Síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram Para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real Vamos en vivo el jueves Miércoles podcast Mañana el previo de este de la nacional Mucho contenido Así que dale like, comenta, suscríbete Comparte Agenda llena, eh, agenda llena Gus Agenda llena A partir de agosto ya nos metemos de lleno En un mes ya tendremos temporada NFL En un mes inicia la NFL En un mes ya oficial El 5 de septiembre inicia la NFL Así que todo lo mejor está por venir No te desconectes del canal Gracias por llegar hasta aquí Gus Ambriz, Chico El Cable y El Periquito Nos vemos En el siguiente Chico El Cable y 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 El Cable ¡Gracias! ¡Gracias!